Mi charla ha consistido en exponer sobre todo los factores de riesgo que debemos tener en cuenta a la hora de planificar casos clínicos complejos, desde un punto de vista no solo periodontal, sino también prostodóntico. Estoy, la verdad, muy satisfecho con el resultado y con la respuesta del público. Gracias de nuevo.